¿Por qué vivo como ves, como en las aves, siempre vagabundo? Porque junto a mí en verdad no existe nadie. Que me marque un rumbo. Porque tengo la avidez de un perro viejo. Sé callar lo nuestro. Porque sé que en el amor nos entendemos. Tienes que seguir pensando solo en mí. Porque tienes que guardar la combustible. De una gran señora. Y seguir pensando solo en mí. Te puedo procurar todo el amor que te hace falta. Yo sé perfectamente lo que quieres si me llamas. ¿Por qué vivo como ves, como en las aves. ¿Por qué vivo como ves, como en las aves, siempre vagabundo? Nos entendemos. Como somos. Y nos complacemos. Que a la vez, como en las aves, siempre vagabundo. Que a la vez soy un romántico descreto. Tienes que seguir pensando solo en mí. Tienes que seguir pensando solo en mí. Porque solo yo. Te puedo regalar todo el amor que te hace falta. Te puedo ver mil veces sin que nadie sepa nada. Pues nadie me exige explicaciones ni palabras. Porque solo yo. Te puedo procurar todo el amor que te hace falta. Yo sé perfectamente lo que quieres si me llamas. Yo sé perfectamente lo que quieres si me llamas. Que esperas si una cosa así tan bella terminará. Porque solo yo. Te puedo regalar todo el amor que te hace falta.